¡Ese es el aplauso! ¡Qué gusto me voy cantando! ¡El gusto me voy gustando y me gusta la alegría! ¡Como a mí me pone mucho! ¡El gusto me va quedando! ¡Ay, nena, ¿por qué me dais? ¡Ay, nena, piensa la mía! ¡Aquí está toda la vista, dulce más que una sandía! ¡Ay, nena, piensa la mía! ¡Y nena, piensa la mía! ¡Ay, nena, piensa la mía! Con permiso de la unión y toda la concurrencia Salud con su atención, señores con su distancia Salud con su atención, señores con su atención 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.